Para mí tiene que estar en la sombra Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz y mi boca ni te logra Tú, que despiertas mi pasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba Tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la calle en la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero, que me falte el aire Si no estás aquí, a pesar de todo, tú no tienes que hacerlo Nunca dices a nadie como te amo a ti ¡Ale! 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 ¡Ale!